Yo te miro y se me cortan las respiraciones Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Bailando, que se fuera por dentro de mi vida enloqueciendo Me vas apurando Contra física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con los mías Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca ¡Bailar contigo! ¡Bailar contigo! Con tremenda nota ¡Hey! 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 Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú me miras a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrázate Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo me voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Es el juego por dentro A mirar lo que siento Me vas a durar Bailando Con tu física y tu química También toda la tonía La cerveza y el tequila Y tu boca con los mías Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tú con tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo La noche roja La noche roja Ahí va a estar tu boca Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo La noche roja Con tremenda nota ¡Oh! 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 Gracias por ver el video